Uno robadito Un cariñito Un cariñito Micro cariñito Robadito, robado, jardinita Es una porquería El pesca del día Mega sardinota wey Que tamaño esta Ahí esta Este jurelito O Maccabi Cabecea, cabecea Un buen jurelo Un buen jurelito Un buen jurelito Un buen jurelito Ah no, es un robalo Es un robalito Es un robalo, es un cariñito Vean eso Vean eso Vengase con papá Buen robalo No tan grande No tan grande como me gustaría Pero Miren esto Miren esto Saluda la cámara papá Miren Alejandrito Miren esto Mira esto La liberación Guau Muy buen robalito Cariñito señores Ahí esta Otro 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 Vamos a ver De que tamaño Es como un jurelito Es un jurel Un jurelito ¿Eh? Vamos al agua ¿Eh? Vamos al agua Qué jugada Muy buena corvela Mira eso Muy buena corvela Vámonos Ahí esta Otra 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 Y esta grandecita también Esta grandecita Esta grandecita Buena, buena, buena ya Esta grandecita ¿Dónde esta? No la veo Otra Otra Corvela Ah Eso Eso Otra Otra Corvelita Pero qué buena Corvela, eh Esta creo que se va para casa Ahí esta Otro cariño ¿Qué? Esta grandecita este O tiene mucha fuerza el chiquitín Ay no, no, no No, no No No, ah se me fue Otro Esta otro Surf Surf ¿Qué es eso? Otro cariñito Dos Dos Se fueron Otro Otro Pero estaba aquí cerca ¿No? Bien enganchado ¿Eh? ¿Eh? Bien enganchado Tú no te fuiste Porque estas micro chiquitito Vean esto A liberación Vámonos Bueno muchachos Aquí terminamos Estuvimos en el muelle Salió varias cositas Ya vieron Todo lo que salió Cobalitos pequeños Curel Corvina Corvina Estuvo bastante bien Las condiciones excelentes Nos vemos en la próxima aventura Gracias por sus likes Por las inscripciones Gracias amigos Nos vemos Bye Chau chau